Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Escuchen este dato de las últimas horas y muchas gracias por su tiempo para nosotros que es de mucha gratitud informar todo lo que está pasando. Escuchen bien porque desde el Pentágono siguen echando la leña al fuego contra los eslavos. Esta vez el jefe del comando militar de los Estados Unidos, el general Glenn Barger, calificó a la Federación Rusa que comanda el uso como la principal amenaza para los Estados Unidos de América, al igual que China y Corea del Norte. ¿Qué dice el general? Están trabajando para vulnerar la seguridad del país norteamericano, haciendo alusión a China, Rusia y Corea del Norte, pero hace una salvedad sobre todo en el ámbito cibernético. Estas declaraciones se dieron en una reunión en el Congreso americano, pero sobre todo recarga el funcionario del Pentágono, que es Rusia la mayor amenaza y potencial para los Estados Unidos. Cito este párrafo del general de Estados Unidos en donde dice, tras afirmar que el comando norte se enfrenta al conjunto de retos más dinámicos y estratégicamente complejo de su historia, debido a la combinación de amenazas de misiles, ataques cibernéticos y guerra de información. El general Banger calificó a Rusia de principal amenaza militar para Estados Unidos y enumeró algunas de las razones que vamos a ver, algunas de ellas. Aquí habla, por ejemplo, de los misiles de Rusia que serían capaces de alcanzar velocidades altas, así como maniobrar a baja altura y sin ser detectados por las líneas enemigas. Y aquí Estados Unidos, escuchen, está aceptando que estas armas de Rusia serían capaces de llegar a tierra norteamericana y también el informe del general habla de los ciberataques y los misiles antisatélites, así como también se habla en este informe de los misiles de crucero de largo alcance que repite, estos podrían infligir daño a Estados Unidos desde Rusia. No me acuerdo cómo se llaman las películas que abondan sobre las guerras nucleares en el futuro y tal parece, todo estuviera colusionando para volverse realidad a las puertas de que la humanidad pudiera presenciar un inminente conflicto nuclear y todo porque nadie quiere perder la hegemonía mundial y mucho menos que lo pisoteen su seguridad como al oso del Kremlin. Bueno, aquí siguen enumerando más amenazas, dicen ciberataques, misiles antisatélites, es decir, Estados Unidos acepta que estas armas que tiene Rusia tendrían la capacidad de desafiar los sistemas de defensa que detectan un ataque y de defensa que sería ineficaz contra estas armas que tiene Rusia. Es decir, los sistemas de defensa de los Estados Unidos serían vulnerables a la tecnología militar de Rusia. Aquí hablan del poderío militar que tiene la nación de Lava a nivel marítimo también con los misiles guiados Severodon Biggs que serían eficaces para atacar infraestructuras militares en el mundo, propiedad de Estados Unidos. Además, les preocupa que los submarinos de Rusia estarían equipándose con misiles hipersónicos. Bueno, y escuchen porque aquí en ningún momento mencionan que las armas que tiene Rusia es para defenderse de la OTAN, sino que le hacen un análisis a que el Kremlin copia el método de guerra de otros adversarios para amenazar a los Estados Unidos y ponen de relieve a que Moscú también está haciendo esfuerzos para debilitar las alianzas del país con sus socios en el mundo. Bueno, ¿será que el hombre, el general, se está refiriendo a las naciones que están en contra de seguir las sanciones que está implementando la Unión Europea y Estados Unidos y que ven estos países que están a punto de irse a un abismo económico y que les dará además un costo político y costo social a sus gobernantes y que están acompañando a algunos las sanciones y otros las están vetando, entre comillas, las sanciones de Estados Unidos. Sencillamente con estas acciones están cayendo por su propio peso, pues las naciones que no están apoyando el veto al petróleo. Están sintiendo muy fuerte la inflación y no están dispuestos a lanzarse a un vacío en donde las naciones no tienen ni quien las va a salvar, ni siquiera el tío Sam, que en las últimas horas decidió decirle o pedirle canoa a Putin, pero imponiendo precios para comprarle todo el petróleo a Rusia porque las sanciones no están haciendo su cometido, no están causando el efecto que era dañar la economía rusa. Contradiciéndose Biden totalmente de todo lo que viene haciendo en contra de los rusos y dándole una fuerte razón a los analistas que el que está saliendo triunfador de esta coyuntura política, económica y militar es Vladimir Putin por todo el panorama que se está viendo en las últimas horas. Pero bueno, sigamos con el general que dice que Estados Unidos se está preparando para una posible crisis o conflicto mundial con intención de limitar el espacio de la toma de decisiones de altos dirigentes que ponen en riesgo infraestructuras críticas, naciones que según el general están retrasando la capacidad de proyectar a Estados Unidos desde el territorio nacional la capacidad y su seguridad y cataloga esto como una socavación de la voluntad de intervenir en una crisis regional, declara Banher militar estadounidense. Sobre las decisiones que habla el general se referirá al mundo multipolar, a las decisiones que están tomando China, Rusia, India y otros países que ven en esta nueva forma, en este nuevo orden que quieren implantar desde Rusia y China el multipolar y a la vez pues esto también es como una barrera para las intenciones o la estrategia que quiere implantar Estados Unidos en el mundo que es el unilateralismo que el mundo dependa de una sola nación. El multipolarismo es que todas las naciones son independientes y aparte de la barrera militar por supuesto que ha puesto Rusia en sus fronteras a la OTAN y que viene advirtiendo que no se siguen metiendo en el conflicto pero siguen enviando armas. Han advertido desde Rusia de que no pueden intervenir en el conflicto a Estados Unidos y esto lo está diciendo aquí al general de que ellos no pueden intervenir en conflictos regionales. Indirectamente estará hablando de Rusia y Ucrania ¿no? Aunque a la luz de todo el tío Sam está indirectamente en conflicto con Rusia con el envío de armas que hacen a Ucrania y después quieren que el oso no tome determinaciones, que no se despeluque sobre sus líneas enemigas. Joe insta a que se inicie un conflicto, pone sanciones, pone a las naciones al borde del fracaso económico, a las economías del bloque de la Unión Europea y a pesar de las advertencias, él insiste en que las naciones como Suecia y Finlandia ingresen a la OTAN, insistiendo en llevar a Suecia y a Finlandia a que hagan parte de la organización militar. Se quedan con el dinero de Rusia y quieren que el oso se quede quieto, que se deje hacer lo que quieren hacer con él, con su economía y que lo asfixien militarmente. Recalco, sin aceptar la barbarie que está ocurriendo en Ucrania, un conflicto que ha cobrado muchos civiles y que jamás debió ocurrir. Pero bueno, el general dice que China, al igual que Rusia, han estado desplegando armas ofensivas avanzadas de guerra cibernética, espacial, misiles de crucero. Aquí hablan de las armas hipersónicas que podrían alcanzar los objetivos de Estados Unidos desde diferentes vectores de ataque y en todas las direcciones. China, dice Estados Unidos, ha mantenido la capacidad de golpear la patria con armas nucleares estratégicas desde los 80, pero actualmente tiene capacidad nuclear y viene creciendo rápidamente y en cantidad y muy sofisticada, concluye el general. Pero mucha atención porque Rusia, en las últimas horas, aseguró que va a atacar centros de toma de decisiones de Ucrania en caso de una hipotética ofensiva que fuera facilitada por el envío de armas que está proveyendo Estados Unidos al país eslavo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev, en declaraciones a Ayazira publicadas el jueves, dijo que si este tipo de armas suministradas de Ucrania se utilizan contra territorios rusos, en este caso, hace la salvedad, las fuerzas armadas de nuestro país no tendrán otra opción que atacar los centros de tomas de decisiones. Y ante el ingente suministro de armas de Ucrania por parte de Estados Unidos, el expresidente del país euroasiático especifica que de suscitarse un ataque, el Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor ucraniano serían los objetivos militares del ejército ruso. De igual manera, da a conocer que los referidos centros finales de toma de decisiones ni siquiera están ubicados en la capital de Ucrania. De esta forma, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en las últimas horas, mucha atención, afirmó que Rusia ocupa actualmente el 20% del territorio de su país. Esto lo dijo mediante un mensaje en el Parlamento de Luxemburgo. Zelensky admitió que las tropas rusas controlan en estos momentos unos 125 mil kilómetros cuadrados del territorio ucraniano, es decir, el 20% del suelo del país, incluyendo la península de Crimea y las partes en el este. Tenemos que defendernos, dijo Zelensky, contra casi todo el ejército ruso. Todas las formaciones militares rusas listas para el combate están involucradas en esta agresión, enfatizó y al tiempo detalló que las líneas del frente de batalla se extienden por más de mil kilómetros. El presidente de Ucrania también informó que Moscú ha disparado 15 misiles de crucero contra Ucrania en las últimas 24 horas, mientras que están utilizando 2 mil 478 misiles desde que empezó la operación. Entre tanto, las autoridades de Ucrania confirmaron que el ejército ruso controla el 70% de la ciudad industrial clave de Severodonetsk en el oeste de Ucrania como parte de la campaña para controlar la región oriental del Donbass. Mientras tanto, el conflicto en Ucrania se acerca a su día número 100. Los militares están consolidando posiciones en el oeste de Ucrania, lo que significa la retirada de la región central y el norte para seguir con el objetivo principal, que es la desmilitarización del Donbass, ya que según el Kremlin, las fuerzas ucranianas tienen un plan B para lanzar una ofensiva en la región incluso antes del inicio de la operación rusa. Un diplomático ruso, estoy hablando de la canciller rusa María Zajarova, insiste en que se necesita un diálogo sobre el cual se pueda prevenir la tercera guerra mundial. Ella señala que durante 3 o 4 años Rusia ha tomado nota del deseo de Occidente colectivo de eliminar el derecho internacional para introducir en su lugar una orden mundial basado en reglas. Según el artículo que presenta TAS, Rusia cree que lo que debe hacerse es discutir sobre no si estallará una guerra mundial sino cómo prevenirla, dijo el viernes la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova. ¿Qué dijo la funcionaria? ¿Es posible una tercera guerra mundial? Quizás ya está en marcha. ¿Qué forma tomará? Estos son temas que muchos están discutiendo. Incluso la televisión rusa, nosotros en el video anterior dimos a conocer de cómo los periodistas ya hablan del inicio de una tercera guerra mundial. Ella dice que es mejor hablar sobre cómo prevenirla en una sesión informativa. La diplomática dijo que desde hace años Moscú señala el derecho internacional y las Naciones Unidas deben de servir como una red de seguridad frente a una tercera guerra mundial dado que fueron, según Sara Jova, creados después de la segunda guerra mundial como garantía para prevenir la tercera guerra. De una forma u otra estaban haciendo su trabajo. Señala también que durante tres o cuatro años Rusia ha tomado en versión del occidente colectivo el deseo de eliminar el derecho internacional e introducir en su lugar el orden mundial basado en reglas, es decir, el unilateralismo. Pero dice que es extremadamente peligroso porque implicaría una dictadura de grupo de países que amenaza con alterar el equilibrio mundial al tiempo que hace imposible que otros países persigan sus intereses. Todo país tiene derecho a una política exterior o interior soberana a defender legalmente sus intereses, a desarrollar su economía, defender derechos humanitarios, a la protección y a su propia seguridad. Y dice Saharová que cuando un grupo de países se toma el poder o aspira a tomar, se pueden esperar muchos problemas. Tratamos de seguirle o de decirle a la comunidad global sobre esto en todos los sentidos y transmitir esta verdad que el dictado de un polo es imposible y será conducir a consecuencias destructivas, concluyó la diplomática Saharová. En las últimas horas Rusia rechazó que Turquía busque aliviar sus preocupaciones de seguridad con agresiones que violan directamente la soberanía sobre Siria. Aquí se está refiriendo a los ataques a la operación militar que ha iniciado el gobierno turco de Rasib Tayyip Erdogan en Siria, en donde dice que esta medida que ha tomado el ejército turco sin el acuerdo legítimo del gobierno de la república en Siria sería una violación directa a la soberanía y la integridad territorial de Siria y que esto causaría una mayor escalada de las tensiones en este país. Lo dijo el jueves la ministra, la canciller de Relaciones Exteriores de Rusia, María Saharová ante tal panorama también habló que Moscú espera que Ankara se abstenga, esto es una advertencia, de las acciones que puedan conducir a un peligroso deterioro de la difícil situación en Siria. Saharová también manifestó que su país va a tomar en cuenta las preocupaciones de Turquía sobre las amenazas de seguridad nacional que emanan las regiones fronterizas con el país árabe, sin embargo dejó claro que estas preocupaciones podrían aliviarse si se despliegue el ejército sirio en las áreas. El miércoles el presidente turco Tayyip Erdogan anunció que esta ofensiva en el norte de Siria era para limpiar las ciudades sirias de Rifat, de Tal Rifat y Manbij de terroristas y prometió desarrollar esta fase en otras regiones. La operación la realizan en el marco de 30 kilómetros de ancho en el norte de Siria y fronteriza con Turquía hasta ahora desplegando misiles, tropas en el área norteña de su vecino. Y mucha atención porque en las últimas horas 40 buques de guerra logístico de la Flota del Pacífico han estrapado de sus bases para ejercicios a gran escala que se van a concentrar en la lucha antisubmarina y prácticas de ataques coordinados aéreos y navales contra buques de superficie. Según medios eslavos los ejercicios de la Flota del Pacífico han comenzado este viernes en Altamar durarán hasta el 10 de junio comunicó el Ministerio de la Defensa. Se centrarán en prácticas de coordinación entre distintas unidades de la flota tanto navales como aéreas en la detección y eliminación de submarinos enemigos así como la destrucción de objetivos de superficie y tareas de apoyo logístico de una agrupación naval. También las maniobras involucran a más de 40 buques de guerra, embarcaciones logísticas así como 20 aviones y helicópteros. La agrupación consiste en el barco del mando Marshall Krylov, la fragata Marshall Chaposnikov, grandes barcos antisubmarinos y corbetas así como antisubmarinos, dragaminas, embarcaciones de misiles guiados y navíos logísticos. Y en las últimas horas Estados Unidos ha dicho que China ha desafiado la seguridad, la economía y los valores de Europa. Estados Unidos está pidiendo la ayuda a la Unión Europea para contrarrestar a Pekín. Así lo dijo la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos Wendy Sherman afirmando que aunque China puede estar a miles de kilómetros, la distancia de sus acciones son igual de importantes para el futuro de Europa. Bueno, amigos de noticias de última hora, porque esta información está caliente, les voy a dar a conocer que en las últimas horas la Cancillería colombiana ha rechazado lo que ha catalogado el mensaje de López Obrador desde México como una total injerencia por parte del presidente azteca. El mensaje que envió de solidaridad a Gustavo Petro. El presidente mexicano, les recuerdo, hace pocas horas afirmó que el candidato de izquierda enfrenta una guerra sucia de los demás indigno y cobarde por parte de grupos conservadores. La Cancillería colombiana, amigos, como les digo, expresó este rechazo a las declaraciones que hizo el viernes el presidente de México, AMLO, quien, como lo decimos, le envió un mensaje de solidaridad a Gustavo Petro porque en las redes sociales, según el presidente azteca, lo ha catalogado como una guerra sucia en su contra en el marco de lo que es la segunda vuelta a presidencia que se está viviendo en el país cafetero. En la cuenta de Twitter, la Cancillería manifestó su inconformidad por las declaraciones y esto fue lo que dijeron en Twitter el gobierno colombiano, que dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta la inconformidad por las declaraciones del señor Andrés Manuel López Obrador, las cuales, según el gobierno colombiano, constituye una injerencia desobligante en los asuntos internos del país cafetero, es lo que está diciendo la Cancillería de Colombia, el gobierno de Iván Duque. Esto, amigos, sucedió el viernes cuando el presidente azteca expresó solidaridad con Petro y afirmó que él, en su campaña, antes de llegar a la presidencia de México, desde hace años, pues vivió algo similar el actual mandatario mexicano, lo cual, pues, compitió en tres comicios hasta que logró la victoria en el 2018. Pero, ¿qué fue lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador a Petro? Cito textualmente, le mando un abrazo a Petro desde aquí, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, y saben por qué lo abrazo, porque está enfrentando una guerra sucia, lo más indigno y cobarde, según López Obrador, todo lo que ya vivimos y padecimos en México, es lo que ha dicho el presidente de México y que, por supuesto, tiene encendidas las redes sociales en el país cafetero, tras recordar algunas frases que se reactivaron en el marco de las elecciones del país sudamericano, en donde dicen que Petro, un peligro para Colombia, muchos lo han catalogado así, a través de redes sociales, que lo tildan a Petro también de comunista, guerrillero, y que Colombia va a ser como Venezuela, son algunos de los que se escuchan a través de las redes sociales. El mandatario mexicano dijo que espera que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no esta guerra sucia, fue lo que dijo el mandatario, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable, ha concluido el mandatario de México. Petro es de la coalición del Pacto Histórico y se enfrenta al empresario Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que también, bueno, ligan esta, digamos así, después de que pasó la primera vuelta presidencial, le indigan que toda la banca uribista lo está acompañando a él y por eso hay bastante polarización en Colombia en lo que es las vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo 19 de julio. En la noticia, la polvareda, el polvorín que ha levantado Andrés Manuel López Obrador con el mensaje en apoyo a Petro por la guerra sucia según López Obrador y el rechazo por parte del gobierno colombiano como noticia de última hora para todos ustedes aquí en nuestro canal. Llegamos a la parte final de nuestro video. A ustedes muchas gracias, los invitamos a que nos acompañen con una manito arriba si creen que tiene utilidad este contenido a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones y nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Noticias de última hora.